Hoy no más, hoy no más, yo me la sé, perdón, no, perdón, es que te amo, más o menos. No me haría por volver a ser pasado, esa es fecha es donde mucho me ha costado, grabar un tema en el posto monetario, porque no sabía de un estudio por el barrio, en un estereo y un micro dinámico, salieron temas y fue donde me pánico, el corazón y así me dio a equivocarse, me di la razón en la oculto final, Dale güey, dale, hay vida en el medio, pero sinceramente, había buenos rappers y hace mutuamente el trabajo se apoyaba, pero ya es diferente, ahora se pide el pitch y conocer a la persona, solo quieren su música, solo quieren corona, copias de copias, así que se clonan es para bien, como esa música traiciona, mamá me dijo no te juntes con ellos, porque la verdad valen más sus sueños, Soy un alcanzado, va a tener un sueño, y habrá gente para que arruine tu talento, mamá me dijo no te juntes con ellos, porque la verdad valen más sus sueños, Soy un alcanzado, va a tener un sueño, y habrá gente para que arruine tu talento, El cambio, 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 el cambio ¿Cuánto daría? En serio, ¿cuánto daría por volver una semana? Al menos un día, pienso un día rolando, que jamás haga caso A muchos idiotas que se creen mal, que hagan como siempre, porque no me aconsejo El que dijo mamá, para tener reflejos en la vida cotidiana, donde ya no le quejo De cosas como esta, que me hace más viejo Mamá me dijo, no te juntes con ellos, porque la verdad valen más tus sueños Todos los alcanzados van a tener un traisco, y habrá quien te malaguea que arruine tus talentos Mamá me dijo, no te juntes con ellos, porque la verdad valen más tus sueños Todos los alcanzados van a tener un traisco, y habrá quien te malaguea que arruine tus talentos ¡Ey! 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 ¡Édigame! ¡Édigame! ¡Édigame!¡Édigame! ¡Vamos, vamos! ¡Este es tu once! ¡Wrr! Este es tu casa... Este es tu casa... Este es tuenes Un gran makers, todo eso es tuidos ...